Si la saga Resident Evil tiene tantos fans, ¿por qué no lo iba a tener su gama de películas? Las diferentes películas de Resident Evil que ahora también van a tener serie de televisión, como ya anunciamos hace algunas semanas. La publicación Variety ha confirmado que Constantine Film, productora de las películas de Resident Evil, será la encargada de crear una serie de televisión inspirada en esta saga de Capcom. La existencia de esta serie se había rumoreado durante varias ocasiones, ya hemos hablado muchas veces de ello aquí en Splash TV Games. Originalmente se dijo que su nombre sería Arklay, que bueno, no es un nombre que se identifica mucho con la saga, todo hay que decirlo, pero sí que hace referencia a las montañas más cercanas a Raccoon City, la ciudad emblema de Resident Evil, donde se encuentra uno de los laboratorios de Umbrella. En un principio la serie se describía como un thriller de detectives en la línea de Seven o Aníbal. En teoría es Sean Christopher Lieber el creador de esta nueva serie, pero Variety no menciona nada absolutamente de este tema, por lo que bueno, queda un poquito en el aire, queda en incertidumbre si tendrá un argumento nuevo o incluirá a los personajes que ya hemos conocido en la saga Resident Evil. La serie está en las primeras fases de planificación y está prevista para estrenarse después de la próxima película de Resident Evil, el capítulo final, que va a ser, ya sabéis, la última entrega de la saga protagonizada por Alice, ya sabéis, Mila Jovovich, en ese papel de Alice, un personaje que ya forma parte de nuestras vidas, y que bueno, la peli ya sabéis que llega a los cines a finales del próximo año 2015, por tanto estaríamos hablando de que la serie llegaría en 2016.